Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Con la alegría de siempre, me da mucho gusto poder llegar hasta el lugar donde te encuentres en este día, desde mi bella ciudad, saludándote, enviándote bendiciones. Y como siempre, deseando que la bendición del Eterno esté sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo lo que emprendas. Entonces, nosotros ya listos para compartir nuestro mensaje. El tema de hoy, disponibilidad. Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12 nos dice Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, a mí en lo personal me llama la atención que en la creciente persecución de la iglesia en Jerusalén hubiesen sobresalido personajes que no tuvieron que ver con el equipo de discípulos del Señor Jesús. Lo único que marcó la vida de estos fue su disponibilidad, estar dispuestos a desarrollar la tarea que a lo mejor otros no quisieron realizar. Ante esto, encuentro que siempre hay una disputa entre disponibilidad y habilidad. Y encontré en el diccionario que disponibilidad tiene que ver con estar presente cuando se te necesita, que es una presencia funcional para cumplir con una encomienda. Y que, en resumiendo estas situaciones, he encontrado que estar disponible más estar dispuesto es igual a generar mucha bendición. La habilidad tiene que ver con la capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. La habilidad se le considera hábil a la persona que posee facilidades para desempeñarse en una área específica. Puedes tener disposición sin habilidad o tener habilidad sin disposición. Tal como lo narró Jesús en una historia según Mateo capítulo 21 y del verso 28 al 32, cuando le pide a sus hijos ir a la viña a trabajar. Y el primero le dijo, sí, sí voy a ir. No, no, no voy a ir. Pero finalmente terminó y el segundo le dijo de inmediato, sí, sí voy a ir. Pero no llegó a la labor de la viña. Si tuvieras que elegir para contratar a alguien para tu empresa, ¿qué buscarías? ¿Habilidad o disponibilidad? Tener habilidad y disposición te hace una persona extraordinaria. Dios bendice la disposición con ciertos destellos de habilidad. Veamos un ejemplo de disponibilidad. Esteban, sí. Esteban fue uno de los siete hombres que se escogieron para ser responsable de la distribución de alimentos a las viudas en la iglesia primitiva. Después de que surgió una disputa y los apóstoles reconocieron que necesitaban ayuda. Sí. También Esteban es señalado como un hombre de lleno de gracia y de poder. Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, según Hechos 6 o 8. Surgió oposición, pero aquellos que discutían con Esteban no estaban a la altura de la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado. Entonces, los hombres decidieron acusar falsamente a Esteban y acusándolo de blasfemo, lo hicieron que lo arrestaran, según Hechos 6 del 11 al 14. Esteban y su ministerio, me impresiona porque fue el único que tuvo disposición, y hay que subrayar esa palabra, tuvo disposición para aceptar un ministerio que casi nadie hubiera querido tener. El ministerio que yo le llamo, el ministerio de las piedras. Ninguno de los discípulos de Jesús aceptó este ministerio. Se sintieron hábiles en muchas áreas, pero no dispuestos a aceptar piedras a su favor. Esteban sabía que al proclamar las verdades hacia los religiosos, solo iba a obtener una gama de piedras en su contra. Pero Esteban estuvo dispuesto a soportarlas. Este ministerio de las piedras no lo haría famoso con grandes milagros, con grandes sanidades, con predicarle a multitudes, sembrar muchas iglesias, ser invitado a muchos países. El ministerio de las piedras solo iba a provocar una persecución hacia la iglesia, un avivamiento del evangelio, el establecimiento de nuevas iglesias, aunque este no estableció ninguna, pero él murió haciendo la iglesia, porque él era la iglesia. El levantar al más grande de los misioneros también provocó estas pedradas tan tremendas. Y ahí estaba un Saulo viendo qué pasaba con este Esteban, recibiendo tantas pedradas. Y finalmente, a través de ellos se levantó el más grande de los misioneros. El apóstol Pablo. Termino diciendo que la muerte de Esteban, podemos resumirla según lo que dice Colosenses 3, 2 y 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida de Esteban y más aún su muerte debe de ser un ejemplo y desafío de cómo cada creyente debe de esforzarse por vivir. Sí, comprometidos y dispuestos con el Señor, aún exponiéndonos a la misma muerte. Bueno, el tema ha sido claro y muy desafiante para todos nosotros. Dispuestos. Y si eres dispuestos y tienes habilidad, haz que tu vida sea de gran impacto y de gran bendición. Que el ejemplo de Esteban sea un desafío para vivirlo día con día como cristianos en el reino de Dios. Que el resto de este día sea favorable a tu existencia y como siempre, mi anhelo es de que Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de Tele. Hasta pronto.